jornada de resaca la que estamos viviendo este miércoles en la bolsa española tanto para el ibex 35 como para día que como saben ayer se disparó un 63% por esa opa a 0 67 euros por acción de letter one hoy día está muy parada con alzas del 0 9% como es normal se ha quedado ahí muy cerca de ese precio de la oferta de fritman en cuanto al ibex 35 que ayer subió más de un 1% también está muy parado lleva toda la jornada prácticamente plano y eso sí por encima del nivel de los 9.000 puntos hoy no hay noticias relevantes que estén moviendo a las bolsas el resto de las plazas del viejo continente cotizan con moderados descensos y eso pues se está notando tanto desde el punto de vista más macro como desde el punto de vista empresarial dentro del ibex 35 hay que destacar pues que los bancos reaccionan al alza especialmente caixa bank y sabadell tras estas últimas jornadas de debacle bursátil que han vivido después de presentar sus resultados y dentro del mercado continuo fuertes subidas en distintos valores pequeños en distintos chicharros como por ejemplo en horizon o en vértice 360 que sube a estas horas un 8% en el ámbito empresarial hay resultados aunque fuera de nuestro país tenemos que hablar por ejemplo de las cifras de bnp paribas que aunque ha superado las previsiones con sus resultados de 2018 ha rebajado los objetivos hasta 2020 y también ha aumentado el objetivo de recorte de costes hoy bnp está subiendo alrededor de un 2% también hay que hablar de las cifras de ing que aumentó su beneficio un 25% en el cuarto trimestre los futuros estadounidenses que a estas horas están cotizando también prácticamente planos por supuesto sigue coleando ese discurso de donald trump el presidente estadounidense habló ayer o esta madrugada mejor dicho ante el congreso estadounidense y habló sobre el muro de méxico recalcó lo necesario de este muro reiteró los problemas con china y habló del espionaje industrial del gigante asiático y lo más importante que emplazó a finales de este mes probablemente coincida con la reunión que tiene prevista con xi jinping para reunirse con el líder norcoreano con la reunión que tiene prevista a finales de camiones estamos 대